hola muy buenas noches mis amigos de cesarín rin rin pues este vídeo lo estoy haciendo para felicitar a todos los padres desde en este día tan especial pues quiero decirles muchas felicidades que dios me les dé fuerza sabiduría para ser un buen padre y pues quiero decirles también que yo sé que no es fácil ser padre pero con la ayuda de dios todo se puede y pues a continuación van a ver unos vídeos de unos saluditos de mis suscriptores que pues entre todos estamos haciendo este vídeo pues allí van a ver ustedes pues algunos suscriptores que han decidido saludar a sus padres bendiciones a todos los padres del mundo que dios me los cuida y me los bendiga hola hola muy buenos días bueno el primer amor que llega en nuestras vidas es el amor de padre bueno yo quiero agradecer a mi papá en este día tan especial yo sé que no está aquí que hace un mes lo perdí pero papi te amo te amamos mis hermanos fuiste el mejor padre el mejor ejemplo que tuvimos gracias papá por la educación que nos vistes por ese ejemplo de padre que siempre tuvimos papá te amamos con todo mi corazón siempre te vamos a recordar en que no estés aquí con nosotros pero siempre te tenemos en nuestros corazones papi te amo eres lo mejor eres el mejor padre que dios me puso gracias a ti papá bueno quiero saludar también especialmente a mi esposo porque mi esposo ha sido el mejor padre para mi hijo le doy gracias a dios porque me puse ese hombre en mi camino que es el mejor padre que mi hijo ha tenido bueno bueno esposo mío que es un perfil